¿Por qué? Ah, eso sí, empezaste los shows fotográficos. ¿Las malas que hace gracios? Sí. ¿Eso no es marionoso, como? No, no es fácil. ¿Cuál es entre los huecos, entre la nariz y el ojo? Van, digamos, el ojo aquí y el ojo el otro mismo aquí. El ojo es como en la oreja nuestra y la oreja es en el caché. Ah, sí. Entonces, ¿no? ¿No iba a saber entre el ojo y la nariz? Le iba a saber un hueco grande. Es un hueco grande normalmente porque es hasta cinco veces el tamaño de la nariz. Todas las especies en América, todas tienen eso, excepto los corales. Es una forma fácil de reconocer. El coral, el coral.